¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol & Fun. Bueno, vamos con la lista de 4 jugadores. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Que no deben enfundarse de nuevo la camiseta del Real Madrid. Y lo hago siendo consciente de que el otro día sacaba otra lista con otro buen puñado de jugadores, alguno se repite, en la que decía exactamente lo mismo y apostaba incluso en otro once por jugadores que ahora están en esta lista porque definitivamente me demuestran que no son rompedores y que no pueden aportar demasiado a un Real Madrid que está en necesidad de jugadores que desequilibren. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el primero de ellos que es ni más ni menos que Luka Jovic. Y digo Luka Jovic porque es un jugador por el que yo he venido apostando, he venido diciendo que Zidane debería apostar por él, pero finalmente lo está haciendo. Y sí, es cierto que no ha jugado todos los partidos seguidos y todo este tipo de cosas, pero también es verdad que es que se ve, se ve que el jugador no tiene chispas, se ve que no está lúcido, se ve que no puede ofrecer nada más. Es decir, que esto es lo que hay, te puedo hacer algún partido un poquito mejor, para acá, para allá, pero poco más. Y evidentemente este tipo de cosas se notan. Y ya después de volver a haber sido titular por tercera vez, entonces entiendo, entiendo que la situación pues se complica porque creo que no puede ofrecer mucho más. El número 2, los lo dije ayer, un jugador que en mi opinión está muy, muy sobrevalorado, o por lo menos sobre el que tenemos muchas expectativas y que sin embargo no está, en mi opinión, cumpliéndolas o colmándolas. Se trata de Marco Asensi, lo digo con todo el dolor del mundo, porque este chaval siempre me cayó muy, muy bien. Siempre pensé y siempre, y sigo de hecho pensando que es un grandísimo jugador, que tiene una clase y un toque espectacular, pero sinceramente para el fútbol de hoy creo que no está hecho. Es un fútbol de transiciones, un fútbol físico, un fútbol espectacular que va a la velocidad de la luz. Para mí Marco Asensi es un jugador que está, entre comillas, pasado de moda en el sentido de que hace un tipo de fútbol que se hacía hace muchos años, pero no el fútbol al que se juega hoy. Y evidentemente creo que debería ser otro de los jugadores que no se volvieran a enfundar la camiseta de Real Madrid, o por lo menos como para estar de titulares. Tercero de ellos, Rodrigo. Yo creo que Rodrigo ha tenido ya bastantes oportunidades, bastantes ocasiones como para demostrar un poquito más. Daos cuenta que muchos me vais a decir, no, es que no le pone, es que tampoco sale titular. Ya, ya, pues es que Vinicius en menos tiempo ya había demostrado más cosas que Rodrigo. En menos tiempo y con las situaciones y las circunstancias mucho peores que las de Rodrigo. Así que si Rodrigo no ha mostrado ni una pequeña chispa de algo, como hizo Vinicius en su día, porque cuando debutó Vinicius con Solari, evidentemente todos vimos que el jugador, aunque lógicamente no podía solucionar los partidos por sí mismo, sí que es cierto que el jugador trataba de hacerlo lo mejor posible, que tenía destellos muy buenos, destellos de calidad, y que podía ofrecer algo más en un entorno y en un contexto mejor. Sin embargo, Rodrigo, pues no, no es ese tipo de jugador. Y el cuarto, pues valga la redundancia, es Marcelo. Marcelo yo creo que no hay mucho más que decir. Yo creo que ya hemos hablado todo lo que había que hablar de él. Es un jugador que no está para jugar como titular. Ayer también las circunstancias obligaron a ello. Mendy jugó por la derecha, con lo cual evidentemente había que poner a Marcelo por la izquierda. Y bueno, pues eso es lo que forzó un poco la situación, pero en mi opinión creo que Marcelo es el otro jugador que no debería volver a vestir esta camiseta. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J, Futbolan Fan.